No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de parito los días Mi cielo Mi cielo Bebida y agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado De maldita no va a Alcorriere Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Venga mandala hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol Prime la boca y el alcohol Y préndelo Todo se salió de control Y síguelo Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca En partillao Número Búh 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 Disfruta lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado La maldita Oye, estoy loco de pillarle y de guayarle Paraguay Welcome to the paradise Fargo Welcome to the paradise Welcome to the paradise Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vamos a ir a picar Por toda la costa a chinchorrear De chinchorra a chinchorra Paramos a darnos una medalla Bien fría pa' bajar la sequía Podemos mal y unos tragos de sangría Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento La ducho de coquito Y como dice Ponzi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos a la playa Pa' cubrirte el alma Tira la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Y me gusta Lento y contento Cagan al viento Pa' sentir la arena en los pies Pa' que eso no pinte la piel Pa' jugar como niños Darnos cariño Como la primera vez que te mire Yo supe que estaría a tus pies Desde que se tocaron Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida Con calma There's nothing we need If we are dancing Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás duro Y me gustes De Laila del Cabrio Far Alicia Pedro Capó Georgie Noriega Y-O-Y-O-Y-A Reco 808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the Paradise I'm sorry but Don't wanna talk I need a moment Before I go It's nothing personal I draw the blinds They don't need to see me cry Cause even if they understand They don't understand So then when I'm finished I'm all about my business And ready to save the world I'm taking my misery Making my bitch Give me everyone's favorite girl So take game and fight away I've never been so wide awake No, nobody but me Can't keep me safe And I'm on my way The black moon is on the rise A fire burning in my eyes No, nobody but me Can't keep me safe And I'm on my way No, nobody but me Me voy Porque a tu lado Me di cuenta Que nada soy Y me cansé de luchar Y de guerrero en vano De estar en la línea de fuego Y de meter las manos Acepto mis errores También soy humano Y tú no ves Que lo hago Porque te amo Pero ya No tengo más nada Que hacer la gay Me voy Llego la hora El parter De mi propio camino Seguiré lejos De te So take game and fight away I've never been so wide awake No, nobody but me Can't keep me safe And I'm on my way The black moon is on the rise A fire burning in my eyes No, nobody but me Can't keep me safe And I'm on my way And I'm on my way And I'm on my way ¡Suscríbete al canal! 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 Dice que tranquila pero se la trae Yo soy como el fly Quise temporada sin strike Ella es chiquita pero me gusta su side Cuando se quita el macon Rebota como un balón La doy fumándome un blunt La monté en el jet La movie siempre en play Los diamantes en mi cuello parecen front de flay Y no es con flay pero soy su tiger Ella tiene gastos, le doy como un diver Por debajo el agua Sin coger el aire, solo me dice Kylie Le llego a 105 baby driver Ella es suelta por naturaleza Se pone de rodilla, a mi bicho le reza Le gustan los condones con sabor a fresa Pero a veces quiere ese ingorrito y me lo confiesa Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verle ese tatuaje No trajo nada debajo el traje Y no es de jeans, es en el gaje Young Kings, baby Siguen subiendo los grados Eso se ve que Luis se va en salgado Diabla pero tiene un booty sagrado Y yo no soy Javi pero estas mujeres me dicen el mago Tengo palos musicales más los panas están armados Tú, tú estás hecha, me dicen que eres corta de mecha Vamos pa' la vega, bellaquear en el Venechan No puedo enfrentearle ninguna, se pone necia Después de que se los come, los bloquea y los desprecha Y coge sol en el bote y dinero en el tubo Yo bajo el ticket como que aquí los subo Hielo en el cuello, cabrón yo no sudo Un ángel en el derecho, el diablo en el sur De Young Kebo, aunque tengan jebo yo me atrevo Dile a Pepe que cualquier cosa en Quintana lo encuevo No me cabe una paca más en la Luis Butón en cuero Quieres que te arranquen ojo, huele bicho, crías por el boy Eso ella trae una película que no la tiene ni Netflix Nalgona no falla en la dieta y tiene más curvas que el ojo de PC Un álbum privado que solo lo usa pa' guardar video y fotos Mi cuarto parece un hotel, le va a huelar la frisa, te como ese Un palomín corriendo ahí aquí, eso es LPR obligable Marca el viquí, dame las anas de leyes de aquí Toma tu hija, después que les doy no se quieren ir Como ya había contacto, por ese booty yo te juro que los gasto Y que dipe en el pasto, y las piernas van pa' arriba como si fuera un asalto Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje, y no este jean es en el gaje Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje, y no este jean es en el gaje 105 Fahrenheit, todas estas putas saben la que hay al garete O encima del agua el jinete, voy a darte bicho pa' romperte el billete Estoy sin duda encima de mi cama una laguna Bebé 12 la vacuna, en la tarde te una fortuna Estoy al di bajo la luna, hijo de puta de la cuna Que si comete falla te la cobro una a una Hoy yo quiero verle ese tatuaje Dobla la cabeza cuando baje A mi bicho le hizo homenaje Te voy a hacer venir cuando trabaje Date dos, calla y abre las patas Destingo el tango hasta joderte las piñatas No hay serenatas ni flores Lo que traigo son condones de sabor y colores Delante el suelo sin miedo mueve la pompita Quita encima de mi tu sigues jumping, jumping Brinca, monte fresquita Collones, darte posiciones que tu solicitas Te cita, lo pone y tu grita Nunca se quita, esta soto hasta ver que tu ahi te palpita Permita, que yo sea el que te la lubrica Incita, me llame una gratuita y veras como te salpica Pap, ra'li'lafa'l'i la'l indebat Xen'i la'lifa'l'i la'lifa'l'i la'liop'l'pi'l'i qualifying Lance, tu bec astro Y, shu t'ac qu bereit contents, ga'l'i la'lifa'l corre'l'i la'lifa'l'i la'lifa'lico'l'i bu'n'arch Durante el caos Dímelo Keo No se ríe de ese pobre infeliz De una relación tóxica acaba de salir La convencieron y se arregló pa' ir Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde le pongan música en la boca y botelleo Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo Ella lo que quiere es despejar la mente En donde hay ambiente independiente Desde que cumplió los 20 Va pa' la calle con las mismas Que siempre a borrar la depresión Siente la presión, pone en su canción Llama la atención, echa la perfección Yo siento que lo nuestro ya es una obsesión Dicen que de su bloque ya es la sensación Lo que digan de ella le importa poco a mí tampoco Muchos dicen que si te tengo yo me desenfoco Sé que es tóxica pero se me olvida si la toco Las ganas de yo ser como nosotros Ahora va a fumar Le hablan de amor pero ya le da igual Hoy se va a emborrachar Hoy se va a emborrachar Del pasado se quiere olvidar Ella le da hasta abajo al ritmo del bajo Y lo que hablen de ella le importa un carajo Un par de filis pa' olvidarse del jevo Ella no quiere enamorarse de nuevo Y la voz favorita baby Se va pa' la calle En busca de un jangueo Hey Donde pongan música ella busca el botello Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amor Ella está puesta pa'l perreo Esto es Sesh Ella baila más y llora menos Ahora que estamos solos dice ¿Qué hacemos mami? ¿Qué hacemos mami? Ella tiene un papel y sabe que está bella El cabello hasta el culo como doncella Ella, así siempre es ella Perreando es una estrella Tiene de seguridad detrás de ella Cuando ella baila rompe No hay espacio pa' la compa Ella está soldado, está llena de flow Y tú no lo has notado ¿Cómo no recicle en el piso de abejo? Uh oh ¿Quiénes son los que manejan? Que el amor a los hombres, huh? One, two, one, two T-E-N-P Si es lo que quiere Toma, toma Báilale de frente, dile Tra, tra Con la mano arriba grita Tra, tra Si es que mi corillo grita Ahora tú mami dile Hey, hey, hey Tú eres la que manda, dile Hey, hey, hey Hey, 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 hey Yo hice esto pa' ti, grita Hey, 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 hey Y todos los envidiosos que Hey, 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 hey De mi en acción hasta abajo Malcriada, dale Me encanta la forma en que me ves tu ropa nueva, nena Si te pones mal, vente conmigo en un viaje, mami Párame en la pista DJ Párame en la pista DJ Párame en la pista DJ Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quieren saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Ella le da hasta abajo al ritmo del bajo Y lo que hablen de ella le importa un carajo Yeah, hey, hey, hey Mano arriba las mujeres solteras Dice que esta es su canción Y la tiene en repetición En la red de ella se roba el show Dedicándose a hacerla a su boom bose Bebe Por olvidar la pena Ahora quiere ser mala Se cansó de ser buena Se activa cuando el dembow suena Loca porque se acaba en la cuarentena Se pa' hasta abajo rolling pa' la callosa Se dejo y si se completa está poderosa Le importa un carajo que hable en la envidia Es una mujer así de despecho es bien peligrosa Olvido el aniversario Borró todos los comentarios Cambio la foto de usuario Ella llega no tiene horario Baby fuma diario Party en el calendario Se cago en la madre el tipo Perdona el vocabulario Y se va pa' la calle En busca de un jangueo En donde haya música Ella busca y botelleo Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amor Ella está puesta pa'l perreo Hombre ya, ya Suena mi canción y me pongo bien satamala Y quiero darle Hasta abajo sin miedo Con mi bandida Es que pa' luego es tarde This is the remix Ponce la DJ Que ella ya todo el mundo la conoce Hoy está soltera y quiere roce Pide que la toque, toque, toque Oh, 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 oh Ojalá que nunca pare El DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare El DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Dile al DJ que me ponga la de otro trago Un la que canta sexy que se cree que yo le pago Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidándola, espérame la peli Y es que esto sigue hasta las seis de la madrugada Donde están las solteras y los que fuman marihuana Y aunque de aquí me gusten no me voy hasta mañana Y si nos vamos es pa' un hotel todo el fin de semana For Sí, y no pares Se te sube el traje y el booty se te sale Triste la mañana tú y yo somos iguales Tratan de invitarte pero no, no le sale No, no le sale Oh, oh, oh ¿Dónde están las nenas que se van a tomar? Las que bellaquean, las que colaboran Las que lo toquean como a cien por hora Y si miran la hora Yeah, y Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres pero yo le pagué pa' que siga las diez Que se reporten todas las mujeres solteras Que sin freno van a janguear Salí matando con la comita cuicartera Si se te olvidó soy la criminal Ponte, dale, ponte, nene que mi jumper a ti te tiene mal Ponte, dale, ponte, que este booty rompe no vaya a lucir mal Ponte, dale, ponte, ponte detrás y agárrale el pantalón Que se pute esta noche yo no le voy a dar perdón Así que Ponte la tuya de la fiesta, nena En la disco hay mucho pero solo tú me llenas Y yo sé que esto es puro vacilón Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres pero yo le pagué pa' que siga las diez Estación en su vehículo Que el party no acaba te lo digo yo Vamos DJ repítelo Una sí, una no, una sí, una no Dale mami muévelo Hazte dueña del terreno Y ahorita me adueño yo Y te sueno como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes Pa' que te sueltes si no bailes sola Oh no, tú no eres bobana Bebé y no perdona Free, free, free quitona Ponce la DJ Ella ya todo el mundo la conoce Hoy está soltera y quiere rose Quiere que la toque, toque, toque Oh ah, donde está la nena que se van a toa Van a toa, van a toa, van a toa Oh ah, donde está la nena que se van a toa Dale mami muévelo Donde está la nena que se van a toa Donde está la nena que se van a toa Na, 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 eh Na, 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 he create pan, pan, pan Na, na, eh Na, 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 eh Cháleme me wine, pa' que se van a toa El 40 ng, là no sea ca de fi de champion Y quítate la ropa lento, toma tu tiempo, que yo me quiero disfrutar todo el momento. Con música suave, mueve tu cuerpo y pone en práctica todo tu movimiento. Eso seame tuyo y báilame pegadito, dame lo que tú quieras que yo soy tuyo toito. Lo que haga la difícil, dale mala bocadito, digo me conformo a pesar solo un ratito. Pa' que me caliendas, pa' que tú me tientas, báilame así, sedúceme así. Pa' que me caliendas, pa' que tú me tientas, báilame así, sedúceme así. Pa' que me caliendas, báilame así, sedúceme así. Pa' que me caliendas, báilame así, sedúceme así, sedúceme así. No seas timida, rompí abusadora, trépate en la cama, llame tuyo ahora. Qué le más, qué le más, dale más, dame más. Qué le más, qué le más, dale más, dame más. Pa' que me caliendas, pa' que tú me tientas, báilame así, sedúceme así. Pa' que me caliendas, pa' que tú me tientas, báilame así, sedúceme así. Pa' que me caliendas, báilame así, sedúceme así. Pa' que me caliendas, báilame así, sedúceme así. Amista, Shanda Fong, Farruko, Kempstown. This is the Caribbean Connection. Tú y yo, un mundo para la historia. You're Russian. Respect, man. Es tú, seguimos educando a los incrédulos. Jumbo, el que produce solo. Luyan. Estos son los menores. Estos son los menores. Estos son los menores. Un poco más, es el Batman, Tim. ¡Farm! ¡Farm! ¿Qué hay de malo en soñar? ¿Qué hay de malo en reír? ¿Qué hay de malo en ser joven y beber? ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en sentir? ¿Qué hay de malo en cantar solo por ti? ¿Qué hay de malo en quererte como yo a ti te quiero? ¿Qué hay de malo en ser joven y cantar amor? ¡Farm! 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 El viejo tuyo dice que soy de la calle Que yo no te merezco más que no te guayes Que como vas a botar tu vida con un don nadie Pero él no sabe que en el corazón no manda nadie Aunque las malas me tiren y digan que soy un vago y me subestime Voy a estar para ti siempre, baby, no te olvides Que tú eres mi girl y este amor siempre bebe Así que cierra los ojos bien Y solamente pide un deseo Porque tu padre y tu madre dicen que yo soy un maleante Y será caso que él jamás se enamoró Que a mis años nunca tuvo un amor ¿Qué hay de malo en soñar? ¿Qué hay de malo en reír? ¿Qué hay de malo en ser joven y beber? ¿Qué hay de malo en ser joven y cantar amor? No, no, ni tan, ni tan, ni tan, ni tan, ni tan Faruqa Visionaries ¿Cómo te puedo complacer? Dime, te ofrezco algo de beber Quizás no te haya dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo a preguntarte ¿Cómo quisiera yo beber contigo? Y que te olvidemos que somos míos Por un rato Yo chile, yo chile Vamos a pasarla bien Yo chile, yo chile Lentamente no sube la nota Velas encendidas vos te echan pa' dos copas No hay que ser resista a tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Men aprovechemos el momento Báilame, como sola tú no lo sabes Es el bebé Lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé Yo chile, yo chile, yo chile, yo chile No me importa lo que vaya a pasar Mami Mami Excuse me senorita I wanna explain una cosita Dime porque tú eres tan bonita You're sweeter than the male He's playing And just playing through the speak Because tonight I'd be the student Baby, you can be my teacher Que tienes tu que me gusta a mi Me haces sentir bien Chile baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como sola tú lo sabías Lúcete Que así mismo fue como yo lo soñé Yo chelé, yo chelé Vamos a pasarla bien Yo chelé, yo chelé Báilame Farro Matiowa Báilame Kamani Maestro Marley Lúcete Chara Torres Lúcete We run The industry Visionary Visionary Hey Farro Báilame fotos Báilame Báilame ¡Gracias! ¿Qué pasa si te digo Que yo no te he olvidado Que no aprendí a vivir sin ti ¿Qué pasa si esta noche Jugamos al pasado Para curar la cicatriz ¿Qué no daría por besar tu cuello? ¿Qué no daría por oler tu pelo? Mientras te me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Es así Si yo no tengo tus besos Ya me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí Si me dañan Tú no eres feliz en ti Si me dices que sí Si me dañan Tú no eres feliz en ti Si me dices que sí Tu boca se acuerda de mí Si la toco mi mente no olvida Y mi cuerpo tampoco Tú me enseñaste a amarte Pero nunca olvidarte Dime qué voy a hacer Para que tú te quieres aquí Si no eres tú no es nadie Y es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí Te compro Richard Mele Te regalo una casa Y en Bebelin Gale Pa' vivirnos la movie Flow Nicky Mingale Como la serie de Patron Somos el Topo y el Chele Inseparables cómplices Apasionados en placer Si te lograra convencer Pa' que volvieras otra vez Y dime que no Lánzame un C camuflajeado Clávame una duda Y me quedaré a tu lado Que no daría por oler tu pelo Mientras que me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Y es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí 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 No daría por besar tu cuello Que no daría por oler tu pelo Mientras que me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Quisiera tener una máquina del tiempo Para viajar directamente hasta el pasado Y disfrutarme uno a uno en sus momentos Porque no me perdono haberlos ignorado Recuerdo aquella tarde en casa de mi abuela Comiendo chuleta y arroz con habichuela Los vacilones con los panes en la escuela Cierro los ojos y mi mente vuela Porque el tiempo pasaron Me sigo preguntando Cómo sé parártelo Porque se tiene que acabar la vida Porque no se semearán las heridas Hay tantas cosas que uno las descuida Es que hay personas que nunca se olvidan Cómo hay momentos que pa' atrás no miran Quisiera volver al barrio de Nebo y por la calle correr Descarce como un chamaquito cuando jugaba a esconder Amigo que ya no está pero más guiñana se puede hacer Así es la vida y así que aceptarla tal y como es A veces se gana, a veces se pierde Este es mi destino y no fue por suerte Fue los problemas, me hacen más fuerte Y fueron gatazos pa' que me despiertes El tiempo se ha ido oído Pero yo no olvido, olvido Las cosas que yo he vivido Por lo mío, he sido más que bendecido Gracias a Dios que me ha cumplido Todo lo que le he pedido Vivo más que agradecido Por siempre agradecido Porque el tiempo pasa yo Me sigo preguntando Cómo sé parar El reloj Se tiene que acabar la vida Porque no se sanarán las heridas Hay tantas cosas que uno las descuida Es que hay personas que nunca se olvidan Como hay momentos que pa' atrás no olvidan Quisiera tener una máquina del tiempo Para viajar directamente hasta el pasado Y disfrutarme uno a uno esos momentos Porque no me perdono haberlos ignorado Me levanto, me miro en el espejo Que cabrón me veo Me miro de arriba abajo Y a veces ni me lo creo Y pide gente criticando Por todo lo que me he buscado Y eso que no tengo na' Pa' lo que Dios me tiene guardado Sufrí Fue mucho lo que lloré Fueron muchos los tropezones Y yo caí pero me levanté Mucho pana me dio la espalda Cuando más lo necesité Pero yo mismo me dio un consejo Confié en Dios y no perdí la fe Y si tengo aceite Mala mía Cuando yo cogí lucha Yo no te veía No Si tengo aceite Mala mía Cuando yo cogí lucha Yo no te veía No Hablaron de mí Se rieron de mí Y ahora yo los saludo Desde el VIP Rigiéndome Burlándome Estapando botellas Con pila de cuero Sentado en la mesa Tirando Rigiéndome Burlándome Este sistema Hay mucha gente que le gusta verte abajo Pero no soporta verte cuando estás brillando arriba Que brillé Los matos del lejito como Reggie Miller Tú pasas por mi casa y pareces un dealer Y yo sé que le duele verme a mí en la móvil Que un día estaba abajo y de momento sobre Y le pase por la agua, ahora vivo burlado Dios bendiga tú aquel que se me haya Porque papá Dios nunca me dejó tirado Y tú el que no servía lo saco de mi lado Están esperando que me quite el chaleco Pa' darme plomo como dices Y no me dejo en nadie Yo con nadie me meto Pero tampoco me van a faltar el respeto Si tengo aceite Mala mía Cuando yo cogí lucha Yo no te veía No Verla mía A veces hay gente que Cuando yo cogí lucha yo no te veía Cuando te ven abajo te subestiman Y les gusta humillar mucho Y esas personas no saben Que la vida da vuelta Que hoy tú puedes estar abajo Pero mañana puedes estar arriba Son un consejo que me dijo un viejo una vez Y por lo que veo no pasa de moda Sigue pasando Que Dios me lo bendiga Soy de uno y no de dos Y mi mano alza Bálvaro coño Sé lo que se siente Está rodeado de pan a falso Soy de uno y no de dos Y mi mano alza Activo Sé lo que se siente Está rodeado de pan a falso Lo dijo Roshan This is another one Uh-oh Porruko Niki-chan En el sol Shuggie Viendo el sol el atardecer Sentados solos frente al mar Besándome y yo besándote Disfrutamos de un momento especial Ay 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 Yo soy el agua, tú y yo Sin ropa y comámonos los dos Tú me gustas mucho y lo sabes, yeah Como tú no vestiste nadie Ya casi se esconde el sol Y quiero abrazarte, mi amor Estamos entrando en calor Vámonos para el agua, tú y yo Más que see you when the sun just come down Be a big on over the walk, just run calm Serum a drink, make we have fun I'll be here for you when it's all done Girl, me la lie Lo boy, you shape the way you design When you a bubble, I move your waistline You know I miss all over, love And now it's the time, come Cuando el sol y el atardecer Sentado solos frente al mar Besándome y besándote Disfrutamos de un momento especial Ay, 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 yo Yo quiero hacerte el amor Ay, 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 yo Aprovechemos que ya se esconde el sol Me gusta sentir la arena en tu piel cuando me toca Noel y a la vez el sol cayendo Tu boquita rica sabe miel y no me puedo contener porque la cola está subiendo No sé, tú me estás enloqueciendo, la brisa acaricia tu pelo Las estrellas alumbran el cielo, estamos hasta el amanecer, solo tú y yo Sol y el atardecer, sentados solos frente al mar Tú besándome y yo besándote, disfrutemos de un momento especial Ay, 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 ay Quiero hacerte el amor, ay, yo quiero hacerte el amor Ay, 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 ay You know it's danger Aprovechemos que hayas un tipo de poison Drop Rosh Alarza, the self Nsega, niki, niki, niki,edyada You know we keep it global not local Com-der-nation for the nation Rosh Alarme Shaggy, Barruco, Charo, Torres From Miami, I'm gonna fight for music This is the car, I'm gonna be in the summer yet